El viento sobra, la lluvia está fría No pasa el tiempo, la noche no va Duermo debajo de cielos extraños Enlucejada en la oscuridad Lejos estoy de casa Ahí que lejos estoy La barriquera se extiende intervinable No tengo nada, todo lo perdí Con mis andragos y tres pueblos bajos Enlucejada en la oscuridad Lejos estoy de casa Lejos, lejos estoy No tengo nada, todo lo perdí Y si me aprena el cuerpo a tus ojos Esta memoria empieza a pasar Lejos estoy de casa Lejos, lejos estoy No tengo nada, todo lo perdí 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 Lejos estoy de casa ¡Gracias! ¡Gracias!